Y esto va, para vos vieja Madre, vengo a dejarte flores Y me pregunto, por qué te fuiste así No olvido aquella mañana que me decías Que como grande, a mis hermanos debo cuidar Ahora, hemos quedado solos Sin dinero, sin mamá y papá No olvido cuando papito nos ha dejado Y ahora tú, te tienes que marchar Y esto es un sencillo homenaje Para todos los pibes que perdieron a su madre Con sentimiento y corazón Que parte de Tumbero Guachín De rodillas me arrepiento de mi error De causar tu muerte por haber sido drogón Además de eso, me metieron preso Por ser un ladrón Y hoy te lloro porque ya no volverás Jamás, mamá En cuanto a mis hermanos Prometo cuidarlos Perdona, mamá Música Música Madre, vengo a dejarte flores Y me pregunto, por qué te fuiste así No olvido aquella mañana que me decías Que como grande, a mis hermanos debo cuidar Ahora, hemos quedado solos Sin dinero, sin mamá y papá No olvido cuando papito nos ha dejado Y ahora tú te tienes que marchar Música De rodillas me arrepiento de mi error De causar tu muerte por haber sido drogón Y además de eso, me metieron preso Por ser un ladrón Y hoy te lloro porque ya no volverás Jamás, mamá En cuanto a mis hermanos Prometo cuidarlos Te lo juro, mamá Y ahora tú No olvido cuando papito no volverás Yo te lloro, mamá Y ahora tú te lloro, mamá Y ahora tú, mamá Y ahora tú, mamá